Hablarles sobre lo que es el caso Falcón, el cual les estamos dando seguimiento durante todo este mes y el mes pasado, puesto que la imagen número 5, perdón, señor director, es que hoy hay gran expectativa en el país, puesto que un juez va a dictar la medida de coerción a los implicados del caso Falcón. El inicio de la lectura de esta sentencia estaba pautado para las 11 de la mañana en el Palacio de Justicia. Sobre los 23 de los involucrados en dicha operación, que son acusados de lavado de activos y también de narcotráfico y otras infracciones a las leyes penales de la República Dominicana. Hay otros cuatro imputados a los cuales se le han conocido juicios aparte en medidas de coerción y algunos de los detenidos originalmente fueron despachados a sus hogares, como fue el caso de Dianabel Gómez y de los hermanos Musa, sobrinos del exalcalde Walter Musa en Puerto Plata. Recuerden todo el escándalo y el show mediático que se formó en torno a esta noticia. En este caso, por parte del Ministerio Público, han llevado a la iniciativa presentando las supuestas pruebas incriminatorias los procuradores adjuntos, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, quienes también dirigen la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción, la PECA, mientras que los imputados cuentan con una amplia barra de juristas abogados para defenderlos. De los 23 imputados, en este primer proceso hay varios que supuestamente les impondrán medidas de coerción y deciliaria, eso es lo que se rumora, no es una versión oficial, puesto que la medida aún no la han dado, y presentación periódica. Luego de que el Ministerio Público cambiara su pedido original de 18 meses de medida de coerción. Vamos a esperar a la tarde de hoy o a la noche, esperemos que no se extienda tanto todo lo que tiene que ver con las medidas de coerción. Nosotros vamos a seguir llevándole las informaciones a todo lo que suceda por lo que tiene que ver con el caso Falcón. Y que hablando también de lo que Roberto mencionó ahorita al inicio del programa, sobre César el Abusador, quien está acusado de asesinar a un recluso en la cárcel de Colombia, en la cárcel La Picota, durante una riña, y donde también se habla de que se extorsionaba a dominicanos. Mira, eso de César, ahí, como dicen, el buen se va en trato entre más. Pero nada, vamos a esperar. Miren, en breve estaremos en contacto con el segmento, las cosas del César, el día, ya que el miércoles, por casos ajenas, a su voluntad, algo médico no pudo estar con nosotros, pero precisamente vamos a hablar de un tema pecaminoso, que son los papeles de Pandora, o Pandora Pappers, como usted quiera llamarle, el asunto es al final lo mismo, empresarios que tienen su dinero en estos paraísos fiscales, principalmente en Panamá, donde allí se ahorran, pero también se presta para muchas cosas este dinero en estos paraísos fiscales. Ojalá, ojalá, que nuestros políticos puedan entrar y aclarar esa situación. Miren, señor director, yo quiero estas imágenes que le mandamos de la crecida del río Jaya, esto en San Francisco de Macorís, provoca daños a diferentes viviendas. Señores, el mismo cuento ha nunca acabado. Gracias a Dios, el presidente de la República, Luis Abinader, vino prácticamente medio gobierno el viernes pasado, estuvo el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, estuvo el ingeniero Hormedo Cava, director del INDRI, estuvo el ingeniero de Lina Ascensión, quien es ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Vamos con las imágenes, señor director, trayendo soluciones principalmente al sector Barrio Azul, una de las promesas de campaña y que las autoridades locales, encabezadas por el senador Franklin Romero, prometieron. Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo a estas personas que viven cerca del río Jaya y las crecientes que han visto últimamente. Escuchemos. Mi nombre es Maribel Reynoso. Maribel, ¿cuál es la situación en esta comunidad? La situación es que mire cómo se está dedicando eso. Ya esta casa hace varios días que se le fue la parte de atrás y ahora se está yendo eso, están afectadas a esta casa que es donde yo vivo, que se está abriendo ahí. La otra casa también de allá de vecinos también se le está yendo la pared porque parece que hay una falla que pasa por aquí y una vena de agua que a veces se ve eso bien húmedo siempre. ¿Cuántas casas hay perjudicadas? Bueno, de aquí adelante hay cuatro que se está yendo el patio, la casa está encuarteada. Aquí abajo habían tres que se están yendo ahora y esta que está aquí se fue hace como dos o tres meses. ¿Porque el llamado que ustedes le hacen a las autoridades? Pues que vengan a ver si, ya que esta de aquí abajo no se pueden hacer nada, pues poner unos gaviones que no pueda ya atajar la tierra a lo que es aquí arriba. ¿Cuál es el nombre suyo? Maribel Reynoso. ¿Dónde es esto? En Sánchez Águila, calle Atué, en Sánchez Águila. Parte de atrás, esta parte de aquí, la que se está derricando. La situación acá es muy preocupante en estos momentos. Esto inicia hace varios años, en el 2002, cuando se fueron como aproximadamente 5 o 7 casas. Y hace dos meses que se fue la parte trasera de una vivienda y hoy me llaman preocupados los residentes en esta área que se está yendo. Y lamentablemente hoy tenemos el caso que aproximadamente 5 casas ya se han ido. El llamado que le hacemos a las autoridades, tanto la gobernadora como al alcalde, es que vengan en auxilio de los residentes en esta zona, ya que son personas que carecen de recursos y por eso estamos solicitando que ellos acudan a este lugar para ver cómo entre todos podemos buscar una solución a este problema que como ya les dije hace mucho tiempo, viene presentando ese problema que afecta a este... Estamos aquí en el Sánchez Águila, estuvimos recibiendo una llamada de un... Bueno, ahí escuchamos, hay varias personas denunciando y haciéndole un llamado a los moradores de allí, a las autoridades, a la gobernadora de la provincia de Duarte, Xiomara Cortés, así como al alcalde de 5NG de La Rosa, alcalde del municipio Cabecera de San Francisco de Macorís, que vayan a auxilio. Porque para eso que ustedes están, para auxiliar a nuestra gente. Señores, yo no entiendo cuál es el dilema, porque las autoridades no se pueden molestar, porque el pueblo le pida la ayuda que ellos necesitan. Miren ustedes lo que yo les he dicho, y quiero felicitar, porque no podemos ser mezquinos, al director provincial de Salud Pública. Todos los días usted lo llama, yo lo llamo ahora y coge el teléfono. Luis Rosario. Es un funcionario que está honrando al presidente Luis Sabinader. Te felicito. Vamos a escuchar para que ustedes vean cómo está la situación del COVID, principalmente en San Francisco de Macorís, que San Francisco fue el epicentro en el mes de marzo de 2020 y es una de las provincias, la provincia de Duarte, con más COVID. Vamos a escuchar al doctor Nelson Rosario Sociedad, director de Salud Pública. Tenemos 38 camas ocupadas, de las cuales 12 no corresponden a la provincia de Duarte. O sea que tenemos 26 camas ocupadas, tenemos un ligero incremento en la positividad también y eso damos a la población a que mantengan su distanciamiento de uso continuo de la macarilla y que obligatoriamente entiendan que debemos vacunar. ¿En qué porcentaje está San Francisco de Macorís con el asunto de vacunación? ¿En qué porcentaje? Mira, tenemos un 61.8% de primera dosis y un 51.4% de segunda dosis. Gracias. Oigan, todavía no me he llegado al 70%. Yo tengo la tercera, ya llevo por la tercera. Es una responsabilidad. Aunque ya el toque de queda, es lo que yo digo. ¿Para qué entonces estaban con ese show de que las provincias que llegaran al 70% le iban a quitar el toque de queda? Sí, sí. Ah, sí, sí.